Cuando el color de mi vida empalidece como una estrella que muere brillando en el instante preciso apareces, altiva iluminando y me extremas el color de tu piel en el abismo de tus ojos tristes se hacen eternas todas las miradas y los días son tan grises amor, no engañes al amor, confundes el dolor con compasión You're listening to my dad DJ George Flashback custodio de tu cuerpo apasionado, custodio de tus sueños quiero ser custodio de este amor y de tu orgullo, custodio del misterio entre los dos tus venas, tu sabor y tu agonía, custodio de tu vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!